¿Cómo supiste que yo estaba aquí? ¿Cómo llegaste? Te seguí. Cuando te fuiste del hospital, yo me sentí perdida. Me sentí más sola que nunca. Y ahí fue cuando decidí seguirte. Pedro, no tengo a nadie más. Por favor, Isabel, no llores. Perdóname si fui rudo contigo, pero es que yo ni siquiera puedo con mi propia vida en este momento como para hacerme cargo de alguien más. Y no es porque no me hayas caído bien o porque no quiero ayudarte, sino porque estoy muy complicado ahora. Yo quiero alejarme de todo, trabajar sin descanso, ahorrar dinero, estar solo. Por favor, Pedro. Por favor, deja que yo me quede contigo. Te lo juro que no voy a ser una carga ni un problema para ti. Al contrario, puedo ayudarte a trabajar, a limpiar, a lo que tú quieras. Por favor, no me pidas que me vaya. Por favor. ¿Estoy bien así? Sí, retoques un poquito de ese lado. Ahí, de ese lado, ¿sí? ¿Ah? Sí. Má, ¿puedo pasar? Adelante. Ay, hijita. Permiso. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo pasaste la noche? Ay, bien. Bueno, supongo, aunque no me doy cuenta de nada. Aquí esta mujer me tiene con muchos sedantes y antidepresivos. Hija, hija, ya sácame de este infierno, ¿sí? Sí, 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 mamá, sí. Mira, tan pronto te den de alta, nos vamos, no te preocupes. Y, ¿sabes? Estuve pensando en rentar un departamento para que podamos estar las dos. ¿Mudarnos? No, 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 por favor. No, no, llévame a donde están mis cosas, mi cama, mis revistas, la alberca. No, mi hijita, no quiero irme a ningún lado. Que no sea ahí. Ok. No, por favor, no me obligues a mudarme, Ignacia. Por favor, no me obligues a mudarme. Ya, mamá, por favor. No, 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 no. Tranquilízate. No, 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 a ver. Vente conmigo a casa de Tomás, ¿sí? No, no me dejes sola, mi amor. Ese, ese era nuestro espacio. Yo, yo quiero estar contigo y con nadie más. Dime que me vas a llevar para allá. Sí, sí, sí. ¿Que vienes conmigo? Dímelo, dímelo. Sí, sí. Mamá, por favor. Tranquilízate. Si me permite un consejo médico, no es conveniente que su madre cambie de espacio en este momento. Las personas que están viviendo una depresión y tienen tendencia al suicidio necesitan estabilidad. Pero, a ver, es que la casa donde se está quedando mi mamá no es un lugar conveniente para ninguna de las dos. Bueno, cualquier cambio radical podría ser fatal, Ignacia. Yo considero que su madre debería de regresar al mismo lugar donde ha vivido últimamente y acompañada por usted. No es el momento de dejarla sola ni con extraños. En el estado que se encuentra, podría volver a intentar quitarse la vida. Hola. Eh... Me hubiera gustado tenerte algo más fino, pero era el único restaurante cercano. ¿Y esto? Es en agradecimiento por salvarme la vida y también por dejarme quedarme aquí contigo. Isabel, yo... Pero, pero siéntate. Siéntate porque se enfría. ¿O no te gusta el arroz chino? Sí, pero... Ya, no se preocupe. Siéntate. Mira, cuando consiga trabajo ya voy a poder ayudarte más. Con el sueldo de los dos podemos hasta conseguir un lugar más grande y más bonito que este. No sé. Pero ya, come. Aprovecha. Pero... No, ahí hay tenedor por si quieres. Yo tampoco sé usar esto. Gracias por sacrificarte por mí. Sé que regresar a esta casa no estaba en tus planes. No sabes cuánto te lo agradezco, mi amor. Eres la mejor hija del mundo. Mira, mamá, lo más importante es que te recuperes. Pero después veremos, ¿no? Porque... En lo que mejor es, nos podemos ir a un departamento juntas, ¿no? Las dos solas. No, 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 Ignacia, no. No, no, no me abandones. No me dejes sola. No puedo, no quiero. No, 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 mamá. Tranquila. No, 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 mamá, tranquilízate. No, no, no. Entendiste mal. No fue lo que dije. No fue lo que dije. A ver, te voy a dar tus medicinas. Aguántame un segundo, por favor. No, mamá, respira, por favor. Pasa. La doctora me dijo que esto podía pasar en cualquier momento. Es que yo no entiendo bien qué pasó, la verdad, porque no pasó gran cosa. Perdón, perdón. ¿Qué pasó, Estela? Ignacia me quiere llevar lejos. Me quiere abandonar. ¿Me quieres lejos, Tomás? ¿Es eso? ¿Tú le dijiste a mi hija que nos fuéramos aquí? No, mamá. Yo solamente dije que después de que te recuperes podemos irnos juntas a un departamento nuevo. Eso es todo. Ignacia, espera. Espera, por favor. Apenas están llegando. Estela. Estela siente esta casa como suya, como su hogar. Tiene que estar tranquila. Ya, cálmate. Cálmate, cálmate que yo no las estoy echando. Nadie se va. Nadie. Oye, ¿a ti qué te pasó? ¿Tienes un golpe o qué? Ah, me caí, me caí. Aquí lo único que importa es que las dos estén bien. Que se sientan en esta casa como en su casa. Ya. Ya está. Dios mío. Dios mío. ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué hice? ¿Vas a salir? Sí. Voy a la obra. Desde hoy regreso al trabajo. ¿Pero por qué? No es necesario. Te dije que te tomaras los días que quisieras para que pienses, para que analices. Y ahora es con mayor razón que tu mamá está aquí en casa. Pero también necesito pagar sus cuentas, Tomás. Como todo el mundo, tengo que trabajar para vivir. Bueno. Deja que me encargue de esos detalles, Ignacio. Tanto tú como José Manuel me han dicho que la obra está en caos y que necesitan de mi presencia. Ay. Yo voy a respetar tus decisiones. ¡Dignacia! ¡Dignacia! ¡Dignacia, ve! ¿Dónde estás? ¿Entonces qué? ¿Me vas a ayudar? ¿Entonces qué? ¿Me vas a ayudar? No, mamá. Yo te quería seguir viendo. No, de verdad. Tranquila, Lupita. Por favor. ¡Cállate! ¡Cállate, Rubén! ¡Cállate! ¡Preciosa niña! Aquí está. En perfectas condiciones. Hola, Margarita. 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 Tú querías ese nombre, ¿no? Es hermosa. Lo siento mucho, Lupita. Te guste o no, de ahora en adelante no vas a poder alejarme de tu lado. Nunca más. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Por qué quiere hacerme daño? No. Yo no quiero hacerle daño. Solo quiero que usted lo sepa. Porque tiene derecho. Además, es mi manera de cobrar venganza con Estela. Que me pagó una fortuna para que yo me desapareciera del mapa antes de que usted naciera. ¿Sabe por qué? Porque le daba vergüenza que la gente se enterara. No, no, no. Eso, eso no es verdad. Pues sí lo es. Yo vine a pedirle más lana a la Estela, pero pues como no me la quiere dar, aquí me tiene, sacándole los trapitos al sol. Y en una de esas, y dado el parentesco entre nosotros, yo creo que usted me podría ayudar, ¿no? Váyase. Váyase, por favor. Salga de aquí, por favor. Está bien, me voy a ir. Pero nos vamos a volver a ver, mi hijita. Ahora que, ahora que la encontré, quiero estar en la vida de mi hija, chula. Un momento. Si esto es verdad, me lo puede probar. ¿Qué significa esto, Mireia? ¡Un milagro! No puedo creer que estés caminando. ¡Mirellita, te curaste! No, no, Lupita. Lamentablemente no se trata de una curación milagrosa. ¿Entonces? ¿De qué se trata? ¿Por qué estás de pie, Mireia? ¿Desde cuándo caminas? Yo... Yo me di cuenta hace poco, pero pues no quería decir nada hasta no estar segura. Esa es una gran mentira. Bueno, ya basta, Mireia. Levanta la mirada y diles a todos, viéndolos a los ojos, que los engañaste. Ándale. Diles que te hiciste pasar por inválida. Lo único que pretendías era que Pedro se quedara a tu lado. ¡Por lástima, díselos! ¿Es verdad? Es verdad lo que dice tu tío, Mireia. ¿Tú fuiste capaz de engañarnos con algo tan delicado? Yo no. Ignacia. Rubén. Ignacia. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Pedro. Me acabo de entrar algo... muy grave. Y es que... no soy hija de Mariano. Y... tú y yo no somos hermanos. ¡Quieto, Tomás Villamayor! ¡Quieto! Arriba las manos. ¡Arriba! Manos donde las pueda haber. Despacio. Oficial Vargas solicitó ambulancia. Hombre blanco herido de bala. Tomás Villamayor. Ese a los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Voy a regalarte un millón de estrellas. Llena los bolsillos de tu corazón. Aunque soy muy pobre no tengo dinero. Te bajo la luna, me sobra el amor. Deja que mis besos calmen tu tormenta. Después de la lluvia siempre sale el sol. Yo soy el obrero que construye sueños y tú eres mi dama, mi gran amor. Pero el amor y la alegría no solo decidieron abrir sus puertas para Pedro y para mí. También premiaron con un pacto de felicidad aquellos amores de siempre. Aquellos que aguantan el tiempo y la distancia, pero siempre estuvieron ahí. A veces sin darse cuenta o queriendo negar su existencia. Pero al final, ese motor que impulsa a perdonar, a insistir, a luchar, es el amor más fuerte, incondicional. Y aunque no todos sueñan con el cuento de hadas, la iglesia, el vestido, el anillo. Creen. Creen finalmente en la fuerza del amor. El compromiso libre, sin ataduras, pero sincero y eterno. Hay otros que recién empiezan a amar, pero saben que el verdadero amor se construye entre dos. Y al final del día, siempre saben que valió la pena su amor. Y aunque no todas las historias tienen un final feliz, al menos tratamos de que sean lo más llevaderas posible. Aunque en el fondo sepamos que ese dolor va a estar ahí siempre. Algunos tienen la capacidad de convertir el dolor en esperanza. Y en un posible despertar al amor. Otros lo dan todo por amor, hasta su riñón, porque saben que en el dar sin esperar nada a cambio, está la felicidad y la verdadera prueba de amor. Y hay otros a los que la palabra amor les queda demasiado grande, porque tal vez nunca recibieron nada bueno. Y solo podían dar las sobras de lo que ellos pensaron que era el amor. La vida me enseñó que no importa dónde decidas construir tus sueños, tienes que poner una buena base. ¿Qué mejor base? El amor. Vencimos todas las barreras, pusimos las paredes más firmes y un techo que nos protegió de todo mal. Al final, nada fue imposible. No hubo más damas ni obreros. Solo fuimos Pedro y yo. Y nuestros hijos. El premio por un amor incondicional, indestructible, eterno.